Bueno, entonces vamos a graficar esta función que obtuvimos la función K con este intervalo de menos 8 hasta 9 y aquí está la tabla y espero que corroboren que en efecto estos sean los números que hay que tomar en la columna de la Y Entonces aquí nada más hay que cuidar el asunto de cómo vamos a marcar la escala en el eje Y sobre todo en el eje Y porque en el eje X va con saltos de uno en uno, no hay tanto problema aquí El asunto es con el eje Y porque hay que tratar de elegir la escala adecuada Si obviamente ponemos el eje Y y vamos de uno en uno Pues a qué hora vamos a graficar el menos 138 y mucho menos el menos 1762 Sería ilógico Entonces, ahí depende de su criterio elegir la escala que mejor les convenga Vamos a ver qué resulta de todo esto Para esta gráfica Bueno, la mayoría de los valores de Y son negativos Eso significa que la mayoría la vamos a trabajar por debajo del origen Bueno Todos esos detalles hay que irlos viendo para hacer una gráfica lo más digna posible Y cuando los números son demasiado grandes Pues hay que tratar de graficar la mayor cantidad de puntos posibles No siempre se van a poner todos Pero al menos la mayoría Sí Bueno 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 Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí 300. Con eso creo que me alcanza para los valores positivos. Aquí por ejemplo me van a quedar bien pegaditos en estos. Pero bueno, así nomás quedó. Bueno, entonces vamos a marcar estos puntos, lo más aproximado a lo correcto. Entonces tenemos, para el menos 8 es menos 1762. Ok, como esta es una situación muy aproximada, 1700 tantito abajo, sale. Nada más como referencia. Luego tenemos el menos 7 es menos 1362. Menos 1362, sale. El menos 6 es menos 1028. Menos 1028. Menos 5 es menos 754. Menos 754. Menos 534. Menos 4 es menos 534. Menos 534. Luego tenemos que el menos 2 es menos 232. Bueno, menos 3 es menos 362. Ok. Menos 3 es 50. Hay 2. El menos 2 es menos 232. Ahora sí. El menos 1 es menos 138. Menos 138. Menos 138. Ok. Poco a poco nos vamos acercando a los puntitos que van a quedar más juntos. El 0 es menos 74. El 0 es menos 74. En 1 es menos 34. En 2 es menos 12. Bien juntos aquí. En 3 es menos 2. Fíjense aquí. Bien pegaditos. En 4 es 2. En 5 es 6. 4 es 2. 5 es 6. En 6 es 16. 7 es 38. En 8 es 78. Bueno, así ya va a avanzar un poquito más. Y en 9 es 142. Ok. Bueno. ¿Es una función de qué grado? De tercer grado, ¿no? Entonces, bueno. Pues aquí sí uno los puntos. Ajá. Aquí sí trato de unir los puntos. Lo que sucede es justamente la figura que les comentaba. Que se genera cuando tenemos una función de tercer grado. Obviamente, si yo siguiera obteniendo valores de X. Es decir, que los valores de X fueran más. Que la tabla fuera más grande. Aquí, en esta parte, seguramente, la trayectoria de la gráfica seguiría en este sentido. ¿Sí? Para formarse la figura completa. ¿De acuerdo? Pero bueno. Eso de la línea punteada es opcional. Nosotros solamente nos limitamos a graficar lo que me da mi tabla. Es nada más para que vean la tendencia de la curva. ¿Vale? Si una función cúbica tiene una estructura como esta. Significa que si esta es una función cúbica y yo la grafico. Pues de alguna manera tiene que marcar la tendencia. ¿No? Esta parte es como esta. Entonces, ¿cómo quedó la curva picada? ¿Quién rico o no? ¿Quién anda? Hay que terminar esa gráfica Para que Todo quede en santa paz ¿Qué? 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 López, Jiménez, Vega y Pérez, Gómez, Martínez y Hernández ¿Qué? 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 ¿Qué?